Si tienes una impresora de tinta de esas regulares que se utilizan para imprimir las tareas en casa, puedes usarlas para personalizar superficies rígidas como plástico, termos, así como también personalizar camisetas. Lo importante es que selecciones los papeles especiales para este tipo de trabajo y que configures la impresora correctamente. Ya que incluso esa impresora regular es la que he estado utilizando para trabajar props, cake toppers y esas cajitas para fiestas. Hola, hola manos creativas, soy Edna y en este canal hablamos de manualidades modernas para emprender. Y ustedes me han preguntado muchísimo sobre las impresoras, sobre cómo personalizar, qué papeles utilizar y algo que me ha encantado muchísimo es que quieren saber cómo hacerlo de una forma sencilla. Por lo que aquí te mostraré la forma más fácil de personalizar utilizando tu impresora regular, esa que usas para hacer tus trabajos y tareas desde casa. Y pues literalmente puedes utilizar cualquier impresora de tinta, porque los papeles que te voy a mostrar son los que harán el trabajo por ti, ya verás. Adicional a tu impresora de tinta, vas a necesitar unas tijeras para cortar tu trabajo, porque sí, es posible incluso hacerlo sin máquinas de corte. Y para aplicar el personalizado en la camiseta vas a necesitar calor. Puedes utilizar una plancha de la casa, no importa de esas sencillitas, pero también, y te recomiendo que si puedes conseguir estas, que son así pequeñitas, será mucho más sencillo para ti poder aplicarlo luego y aparecen en buenos precios. Hay diferentes marcas. En la descripción te voy a dejar todos los materiales y herramientas para que puedas comenzar a crear. Tomando en cuenta sus comentarios, vamos a crear varios proyectos para que vean diferentes formas de utilizarlo. Sin embargo, muchos me han pedido, sobre todo, que les enseñe para personalizar esos artículos del regreso a clase. Los útiles escolares, los uniformes, y es que ahora, desde el prekínder, ya sea para los útiles escolares, los cuadernos, los uniformes, todo, todo, solicitan las escuelas que sea identificado para ellos tener un mejor control. Y eso me parece excelente. Así que uno de los proyectos que vamos a realizar es ese personalizado de útiles escolares para el regreso a clases. Y lo primero que necesitas para iniciar es el diseño. Hay muchísimas formas de que puedas hacerlo. Sin embargo, una solución súper fácil es entrar a la página web KID. Y aquí te dejo la web para que puedas ingresar. Así que acompáñame a la pantalla para comenzar a diseñar. Esta es la web. Aquí encuentras de todo. Hay cosas ya que están prediseñadas. Incluso hay herramientas con inteligencia artificial. Por ejemplo, hice este sticker con estilo kawaii. Me encantó. Y de verdad me encantó tanto que voy a hacer un montón de stickers. Pero ni modo. Le vamos a dar a nuevo proyecto. Y nos va a permitir colocar las medidas. Aquí la unidad que está es pixeles. Y lo que vamos a hacer es colocarlo en pulgadas. Y vamos a colocar el tamaño de una hoja 8,5 x 11. Le vamos a poner 300 dpi porque es para impresión. O simplemente dale al formato A4. Y crear. Aquí tienes todas las herramientas. Este es tu panel de diseño. Aquí yo le voy a poner personalizado. Regreso a clases. Solamente para poder tenerlo luego en mi perfil de archivos. Y aquí incluso puedo agregar un archivo que yo quiera. Como por ejemplo este de acá. Podemos agregar este. Este es una imagen que conseguí en internet. Que incluso la convertí en vector en esta misma página. Pero eso es tema para otro video. Porque eso ya es nivel avanzado. Así que vamos con lo fácil. Encontré esta imagen en internet. Y simplemente la estoy agregando aquí. Voy a colocar una forma. Puedo buscarlas por aquí. Aquí está un cuadrado. Súper sencillo. Y con estas flechitas de acá podemos ajustar el tamaño. Podemos decirle el tamaño que queremos aquí. En esta parte de acá. En este caso lo vamos a hacer al ojo. Yo voy a colocar este color. Lo voy a hacer como un azulito así clarito. Voy a mover el archivo que había agregado la imagen hacia el frente. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Aquí podemos agrandar. Entonces voy a buscar una tipografía. Puedo utilizar alguna de esas que ya están como prediseñadas. Pero si no simplemente le damos aquí. Y agregamos. Entonces bajamos el tamaño. Y listo. Puedo duplicarlo. Y le voy a poner. El curso. Selecciono todo. Con clic derecho. Le doy agrupar. Y pues básicamente. Aquí ya tengo la etiqueta. La puedo poner en varios tamaños. Le doy copy paste. Duplico todas las veces que necesite. Y pues listo. Ahí ya tengo. Este es el diseño que voy a utilizar. Para este momento. Lo voy a descargar. Hay varias formas de descargarlo. En este caso lo haré como un PDF. Y le voy a decir. 300 dpi. Y listo. Y para todas las manos creativas de este canal. Kir les ha dejado un descuento para primeros usuarios. Solo utiliza este código y comienza a crear. Ahora viene lo más importante. La selección del papel y la configuración. Mira yo utilizo este papel que es de Scissor. Se llama Easy Color DTV. Y tengo un tutorial completo. Y tengo un tutorial completo. Tanto para utilizar con máquinas de corte. Como para utilizar con tijeras. Con una aplicación regular en casa. Te lo voy a dejar listado a continuación. Pero este material es mi primera opción para hacer este tipo de trabajo en camisetas. Porque funciona con una configuración regular. O sea, yo lo voy a imprimir, este papel, como si fuera un papel de impresora normal. No le tengo que poner alta calidad de impresión. No, 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 no. Nada de eso. Normal. Como si estamos imprimiendo una tarea. Un papel bomb. Así de sencillo es la configuración para este material. La segunda opción que te voy a dar son las hojas de vinilo imprimible de Cricut. Y este material también será súper sencillo de utilizar. Ahí te di dos opciones para que personalices camiseta. Acompáñame a ver cómo lo vas a utilizar. Aquí tenemos el papel. Vamos a colocar la parte suave hacia abajo para que la impresora lo pueda leer bien. Y la parte de plástico hacia arriba. Porque así imprime la impresora. Imprime desde abajo y le da la vuelta. Mire, este era el papel que estaba utilizando para las cajitas y los props. Lo voy a sacar para colocar esta hoja. Ahí enviamos a imprimir. Mira. Así de sencillo. Le dimos a imprimir sin ninguna configuración extra especial. Así de fácil. Para aplicar lo que vas a hacer. Vas a colocar una toalla o una base de tela también que tenga fuerza. Que sea rígido para que aguante bien el calor. Yo lo voy a colocar aquí. Voy a conectar la plancha. Estas planchitas las puse en término medio. Y voy a dejar que vaya calentando. Y mientras lo que voy a hacer es cortar el vinilo. Así con la mano. Aquí está. Esto es todo. Hay que retirarlo del plástico que está debajo. ¿Ves? Se pone así. Así de sencillo. No importa que se doble. Porque mira. Voy a ir precalentando el espacio donde lo voy a colocar. Que será ahí. Para que se vaya calentando. Y lo voy a colocar. Así. Yo le voy a colocar. Esta es una hoja de teflón. Pero tú puedes buscar una tela fina. Y simplemente voy a aplicar el calor. Hago un poco de presión. Y listo. Ya se pegó nuestro material. Mira por detrás. Súper bien. ¿Viste qué sencillo es personalizar con este papel? Y pues ya sabes. Para más detalles sobre todo lo que puedes lograr. Y cuántas lavadas aguanta. Y todo eso. Mira el video que te dejo en la información. Ahora vamos a personalizar los rígidos. El papel para personalizar los plásticos. Sobre todo las botellas de agua. O esos envases que utilizas para enviar la merienda a tus hijos. Puedes hacer lo que sean resistentes al agua. Para que duren un poquito más. Entonces este papel de Cricut. Que es un kit que trae dos hojas. Trae la hoja que vas a imprimir. Que es esta. Por detrás es así. Y está. Esta otra hoja. Que por detrás es igual. Súper plana. Que tiene este código aquí. Esta es la hoja que tú vas a colocar por encima. Para laminar. Para que sea resistente al agua. Como segunda opción. También puedes utilizar los stickers de la marca Koala. Yo los he utilizado. Y también me han funcionado súper bien. Incluso tienen efectos holográficos. Que están súper súper lindos. Te voy a dejar todos los materiales en la descripción del video. Vamos a colocar el papel. El que tiene las rayas por detrás. Recuerda lo vamos a colocar así. Con esta parte hacia arriba. Para que la impresora haga este giro. Y imprima en la parte que necesitamos. Que es aquí. La configuración que estoy usando con este papel. También es una configuración regular. Y se atoró el papel. Qué bueno para que veas esto. Cuando se atora esta impresora. En la parte de atrás. Abrimos esta parte de aquí. Y podemos con cuidado. Retirar el papel. Listo. Aquí lo retiré. Cierro esta tapa de aquí. Y adicional. Yo abro. La parte donde están las tintas. Y la cierro. Lo último que hago. Es. Desconectar. La impresora. Cuento 15 segundos. Y vuelvo a conectar. A veces le pasa que cuando. Le queda una hoja. Como que se atora. Entonces. Voy a agregar varias. Miren. Ya aquí. Volvió a subir. La impresora. Y pues. Todo en orden. Miren qué cosita más linda. Hago una pausa en este video. Para recordarte. Que si te está ayudando. Si te está gustando. No olvides. Regalarle un me gusta. Y suscribirte. A este canal. Para hacerlo resistente al agua. Vas a tomar tu impresión. La hojita que viene. Con el código QR. Y le vas a quitar. Esta partecita. De acá. Y esto. Así todo. Transparente. Lo vas a colocar. Por acá en la hoja. Listo. Ahora puedes tomar. Una tarjeta. Un carnet. Algo que sea plano. Así. Yo voy a utilizar. Pues. La palita que se usa. Para esto. Y voy a tomar. Esta parte de la hoja. Me llevo esto hacia acá. Y lo voy a empujar. Con la tarjeta. Así. 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 Súper. Súper fácil. Ahí yo le paso bien. Para que se adhiera. Lo mejor posible. Y nuevamente. La tijera. Para cortar. Nuestro sticker. Miren qué fácil fue personalizar. Y esto es una botellita de agua. O sea. Miren qué bonita. Y así de simple. Pudimos personalizar. Esta botella de agua. Con un sticker resistente. Utilizando una impresora de casa. Y ya que tienes toda la información. Cuéntame en los comentarios. Que vas a personalizar tú. Espero que esta selección de papeles. Te ayude a comenzar a personalizar. Lo que sea que necesites. Y recuerda que si le das a este video. Podrás conocer más. Sobre el papel Easy Color DTV. Que fue el que utilizamos. Para personalizar camisetas. Muchas gracias por ver este video. Será hasta la próxima.